Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva semana en Tejiendo Redes desde la Autenticidad. ¡Hola! Volvemos hoy con un directo muy especial con Dudu Yemi. Muchos de vosotros que ya seguís este canal, ya la conocéis, pero para todos aquellos que no la conocéis, pues bueno, hoy os la voy a presentar de nuevo. Vamos a hablar de su programa, de lo que ella hace y de cómo acompaña. Y antes de darle a paso y de que os vayáis, para dejar unos minutitos, que os vayáis uniendo, recordaros también que este miércoles de 1 a 2 tengo también un directo muy especial con Inés y Maite. Vamos a hablar de Sendas del Buen Trato. ¡Hola, Soni! Y de la terapia del reencuentro. Hay un libro que se llama Sendas del Buen Trato de Finasant. Este es un evento virtual que he tenido la enorme suerte de participar y hablaremos de esos puentes, de esas comunicaciones basadas en necesidades, de esas sinergias y de esas conexiones. Así que os espero. También os lo pondré por aquí para que conozcáis Sendas del Buen Trato. ¿Quién está por allí? Bueno, pues hay gente a la que quiero mucho. Viviana Infante, María Laura Reiner, también va a estar Necane de Caricias Emocionales y un montón de gente que me gustaría mucho que pudierais descubrir. Así que os lo voy a dejar. Y también recordaros que el jueves, desde Escuela de Atención, voy a estar con Laureano Pérez. Vamos a hablar de interpretación de sueños, de todo eso que está en nuestro inconsciente y que nos va hablando. Hablaremos de sueños recurrentes, de sueños lúcidos y bueno, pues vamos a hablar de un montón de cosas. Si queréis mandarnos además también alguna pregunta, pues también la podremos contestar en directo. Y también recordaros que Laure, junto a Sergio Fernández en el Instituto Pensamiento Positivo, ha sacado también un programa que se llama Vivir Sin Culpa. Es un temazo, también nos podéis apuntar. Así que nada, ya está por aquí Dudu Yemi, la voy a mandar la invitación. Ella dice una frase que a mí me gusta mucho y es no necesitamos cambiarnos, sino descubrirnos, descubrir quiénes somos. Y desde una mirada muy transpersonal, aceptando lo que somos para poder transformarnos, pues vamos a iniciar ese recorrido que ella nos propone, pues a través de todas las técnicas y la metodología que va utilizando y lleva utilizando durante más de 14 años, acompañando a mujeres como mentora, como coach, experta en comunicación no verbal, en el coaching del inconsciente, en conciencia, en astrología de las estaciones. Y bueno, pues es para mí siempre una maravilla porque he formado parte de su equipo, he podido formar parte también de sus formaciones y he aprendido mucho a su lado. Cuando nos ponemos en esas zonas incómodas es cuando realmente se produce la transformación. Así que ya no me enrollo más y la voy a dar paso por aquí. Hola Ruth, Bego, Marian. Ay, muchas gracias. Yo sabía que venías tú y digo, te hay que ponerse algo muy duro. Sí, es de Lucía B, es de Lucía, que a mí me encanta la verdad que todo lo que ellos tienen desde los calcetines y son cosas pues al final muy alineadas a cómo soy yo también, ¿no? No, en la manera de vestir y de ser. Así que, pues no podía ser menos. María, ¿qué cosa se escucha? No, no. ¿No? Ah, sí, se te escucha mal, Dudu. El wifi de mi propio... Sí, ahora se le escuchaba. A ver ahora qué tal. Ahora parecía que mejor. Hola. A ver ahora. Hola. Hola. La imagen se ve un poco regular. No sé cómo... A ver ahora, he cambiado. Me he puesto el de mi propio teléfono. Los datos de mi teléfono. No sé si ahora me veréis. No sé. Yo te veo un poco bien. Bien, te veo bien, pero te he escuchado ahora mismo que te has parado, pero bien, ahora perfecto. ¿Tú me ves bien? Vale, yo estoy en wifi. Si veis que eso me cambia datos, pero mira, por aquí está Ruth, que es parte del equipo de Dudu, que nos está dando aquí soporte y diciéndole cómo va todo. Así que, nada, es un placer recibirte. El otro día también fuiste ponente en Encuentros Conscientes. Nos encantó. La verdad que llegaste allí con esa energía tuya que revoluciona todo. Y la verdad que todo el mundo se quedó tan admirado que todo el mundo escribió diciendo... Qué bueno, un poco torbellino, ¿no? Una necesita muchas veces los feedback para ver y medirse. Es muy bueno saber si has podido influir en la gran mayoría, ¿no? Porque hay veces que tu energía puede sobrepasar la de otros. Entonces, es interesante los feedback que nos dan. Muchas gracias. Yo estuve como en casa. Yo estuve como en casa. Yo estuve con una apertura porque, claro, a ver, es lo que creáis vosotras. Entonces, vuestro público es una prolongación vuestra. Y estuve encantadísima. Me sentí muy apretada por dentro, ¿no? Con mucha fuerza para poder transmitir con total naturalidad lo que yo llevaba. Entre manos. Esa es la verdad. Y es maravilloso porque yo creo que al final yo me encuentro cada vez que tiene... Que hay gente que acude a todos estos encuentros con muchas ganas de abrirse y realmente de desnudarse, ¿no? De entregarse y rendirse un poco a la vida. Cuéntanos cómo trabajas tú, ¿no? Porque yo sé que ahora estás preparando este programa de alto impacto, pero tienes una metodología y unas herramientas que son muy potentes. Bueno, trabajo desde la parte de lo que la persona no llega a ver. Trabajo el inconsciente, trabajo los enredos que se han instalado en la adolescencia y que dan esa confusión que nos lleva a compararnos, a medirnos todo el tiempo en un aspecto sobre todo que no estamos aceptando, pero que no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que nos medimos, pero no sabemos muy bien por qué nos medimos, ¿no? Creemos que hay algo que no va bien en nosotros y entonces empezamos a crear una identidad que pensamos que a través de esa identidad la vida nos va a ir mejor. Sin saber que eso, de forma recurrente, lo que hace es que genera una herida muy grande en tu personalidad, porque piensas que tu ADN viene erróneo. Entonces, bueno, aunque tu ego, de forma constante, te dice que ser así es lo correcto, no es lo correcto. Ser como tú verdaderamente eres y poder permitirte ir a la verdadera esencia, que la tienes que rescatar a la verdadera esencia porque te has olvidado de cuál es, eso es un caminito que hay que ir haciéndolo poco a poco, porque claro, el personaje puede, el personaje los gana, a todos, ¿no? Todo el mundo tiene un personaje, máscaras que nos hemos ido poniendo, pero porque hemos creído que nos protegen, ¿eh? Nos creemos que nos protegen, pero en realidad nos creemos que nos protegen porque pensamos, en primer lugar, pensamos nosotros que teníamos algo mal y que cómo íbamos a ir con eso, cómo íbamos a vendernos a la sociedad con eso, ¿no? Entonces empezamos a generar, pues esos ademanes, formas de vestir, gestos, pues para impactar, pero desde un lugar que no tiene nada que ver con los otros, la verdad. Y cuando digo nada, bajo mi punto de vista y desde donde yo lo trabajo, es nada. Es irte, lo que pasa es que, bueno, ya forma parte de ti, ya estás acostumbrada, entonces ya forma parte de ti, romper eso es a poquitos, es a poquitos. Fíjate, eso que dices y me entra la risa porque me acuerdo que hicimos una formación en Londres y hicimos una dinámica en la que hablábamos de las máscaras y yo estaba empeñada en mi ego y decía, no, si yo no tengo ninguna máscara, si yo soy tal cual soy, ¿no? Y al cabo del tiempo, ahora desde este lugar, lo miro y digo, fíjate que, claro, no conoces, que al final tú has nacido y al final, pues para que te quieran, para que te reconozcan en un grupo, para pertenecer, al final vas haciendo un personaje más adaptado a lo que los otros quieren y esperan de ti, con lo cual te vas poniendo esas capas, pues en este caso de niña buena o de asentir todo o de realidad tu poder personal ocultarlo o tu poder de decisión por miedo a que te rechacen o no te quieran, ¿no? Entonces es muy bonito cuando ves eso y te escuchas también algo de mí y yo por ahí. Entonces es una especie de aparentar que te estás salvando, ¿no? Si tiras de ese personaje, pero ese personaje te está recordando 24-7 que hay algo erróneo en ti, ¿no? Entonces yo no trabajo desde ahí, trabajo la identidad desde ahí porque me parece muy interesante cómo incluso a través de las prendas vestimos de una determinada forma de costumbre. De hecho, mañana lanzo la newsletter y hablo del personaje de la forma de vestir, que tenemos una costumbre muy arraigada a vestir de una determinada forma, aunque no nos apetezca o aunque creamos que es la mejor forma de vestir porque el style lo controlamos, nos queda bien, tenemos gusto, ¿no? Eso es un don, hay personas que tienen mucho gusto, que se sacan mucho partido, pero en el fondo hay cosas que no se hacen, que las prendas también tapan. Las prendas es un ítem de la comunicación no verbal y las prendas tapan también, ¿no? Si, por ejemplo, una persona quiere tapar su fuerza porque piensa que puede sobrepasar a las personas, porque piensa que hay algo erróneo, ¿no? La persona piensa que en su fuerza puede hacer algo muy malo. Entonces intenta ocultar su fuerza poniéndose, imagínate, flores, ropa, prendas vaporosas, tules, prendas que no aparenten la fuerza, ¿no? Ni por colores, ni por texturas, ni por estilo. Entonces, claro, la persona a lo mejor tú la ves muy guapa porque dices que bien se lo sabe hacer, ¿no? Los looks, la queda muy bien, pero a lo mejor no es su verdadero estilo y ni siquiera ella lo sabe porque se ve y dice, hay personas que dicen, uy, yo rojo, por favor, es que me queda fatal, yo antes me muero, lloraría si me dijera alguien, ponte algo muy rojo, ¿no? Unos labios, algo como muy potente o enseñar algo de piel o al contrario, o la persona que está muy acostumbrada a mostrar su poder a través de la sensualidad porque muestra mucha piel y es muy descarada y aquí estoy yo a través de esto, ¿no? Del descaro y del atrevimiento, decirle, oye, tápate un poco, ponte un poco más elegante, ponte un poco más pulcara, más natural, puede que no porque diga, no, no, yo si me voy a ese estilo, puede ser que piensen de mí que soy boba, que no tengo fuerza, que soy una cursi, que me pueden pisar. Entonces, cada uno se tiene que empezar a escuchar cuáles son los estilos o el estilo al que más se ha cerrado porque al que más le tenemos un poquito más de ganas o de repelús, ahí hay ya información. Qué interesante porque, fíjate, esto me conecta con dos cosas, ¿no? ¿Qué programa tenemos que no nos atrevemos a cambiarlo? Fíjate que estamos ahí, pues, haciendo muchas veces lo mismo, no nos atrevemos a jugar. Y qué importante esto que estás diciendo también para el equilibrio de la energía femenina y masculina, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, son tan necesarias las dos en equilibrio, entonces esa masculina que necesita esa determinación, ese poder, ¿no? Ese ir a por tu objetivo de manera noble y también esa creatividad, esa intuición, ¿no? Entonces, claro, nos encasillamos en un perfil sin saber que somos mucho más que lo que nos han convertido. Me ha gustado como lo has definido, el integrar la masculinidad, ¿no? Todos somos yin-yang, ya que aquí todos los que nos están escuchando entendéis que todos somos yin-yang y que necesitamos incorporar unos más la energía masculina, otros más la energía femenina, ¿no? Y cuando has dicho integrar la energía masculina de una forma noble, me ha encantado, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene su energía masculina bien integrada, o sea, tiene sus raíces, tiene a su padre bien integrado, lo que le ha venido a enseñar ese señor que es su padre bien integrado, la persona tiene autoridad. Y entonces tiene autoridad de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O sea, respeta la autoridad de fuera, sabe llegar a acuerdos y los demás la respetan. Entonces es muy interesante porque cuando somos nobles y puros, en la medida en la que somos honestos con la energía que hemos traído a este mundo a desarrollar, entonces si tú estás en disputa constante con esa energía, lo que vas a hacer es o le vas a estar pidiendo todo el tiempo a los demás que te den porque tú crees que no te lo puedes dar por méritos propios, o lo vas a hacer de una manera poco noble, ¿vale? O vas a hacerlo de una manera a lo mejor desde el mártir, o lo vas a hacer de una manera muy impositiva, que es, bueno, pues, obligando a las personas, siendo autocrática, bueno, vete tú a saber cómo lo podemos hacer. O yendo por la gente, ¿no? Como no llorando ni siendo autoritario, pero como echando la culpa a la sociedad o a las personas que te rodean de lo poco que tienes, porque las personas como que te lo quitan, como que no te dan tu posición, como que no te dan tu espacio porque las personas, ¿no?, son poco de fiar. Yo es que escucho muchas cosas en las sesiones, entonces cuando la persona se deja de contar mentiras es alucinante cuando se da cuenta y dice, pero ¿qué estoy diciendo, no? Esto es lo que me he contado yo siempre y al final me he dado cuenta de que yo tengo la energía masculina como tú y como tú y como tú y que yo me puedo dar lo que esté para mí, lo que esté para mí, porque hay una cosa, y con esto termino, es que no paro de escuchar a personas, al Calleja, le estaba escuchando hoy diciendo que es que si tú te lo propones, todo se puede conseguir. Y yo discrepo, Samantha, porque no sé cómo lo veréis vosotros, pero no todo se puede conseguir porque no todo es para todos. Hay cosas que tú no te has preparado para conseguir y que si te las pones en tu camino y no están para ti porque no hay una estrategia, porque no has estudiado para ello, porque no te has preparado, te lo estás poniendo para autosabotearte y para pensar que tú no puedes con lo que te propones. Es que cuando nos proponemos las cosas tenemos que mirar si son para nosotros porque no podemos con todo, eso es mentira, creo. Es como yo lo veo. Y a veces está bien, está bien flexibilizar, relativizar y quitarte el peso de que puedes con todo, porque a veces efectivamente hay cosas que yo creo que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Bajar, analizar, comprender y de ahí tirar de ese hilo para tú comprometerte con tu propio camino, con tu propio desarrollo, pues como tú has hecho, ¿no? Y de ahí entender y también integrar esa parte que a veces intentas negar que antes hablábamos, ¿no? A lo mejor la ida tú no la quieres incorporar a lo mejor en tu forma porque crees que es una sombra y dices no, es que yo esa parte de ida no la quiero cuando la tienes que abrazarla para ser un tipo de personalidad. Exactamente, regularla. La ida es un motor para nuestro impulso. Cuando llega la primavera, el hígado está ahí a borbotones porque es el órgano que rige la primavera y todas las personas nacidas en primavera tienen una tendencia a la improvisación, a la inclusividad, ¿no? Es como el propio clima que acompaña la primavera, el viento, ¿no? Es impredecible y eso tiene que ver por el impulso que tienen, que tenéis. Y ahí hay un poquito de ira. La ira bien controlada es necesaria porque nos impulsa. Entonces hay conceptos que malinterpretamos todo el tiempo pues vete tú a saber para qué, para no hacer el camino, para no comprometerte con lo que tienes que venir a hacer, ¿no? Y bueno, pues hay que regular. Hay personas que tienen pues demasiada imposición y que tienen que equilibrar su energía para poder integrarla porque si está de más o de menos no está bien integrada. Así es que nos va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener un exceso o una carencia y en alguna parte de nuestra vida se nos va a dotar. Sí, y fíjate qué importante también el beneficio, ¿no? Porque cuando nos quedamos ahí hay que mirar, oye, ¿qué beneficio me está trayendo a mí esta situación que me estoy contando yo esto todo el rato aquí para no salir de esa zona y no atreverme, ¿no? En realidad me estoy contando una película que yo misma me he creído para estar ahí y en realidad no comprometerme y decir, oye, ¿qué es que sale ya? Aquí hay una cosa muy interesante. El cerebro que no quiere construir está en obsesión. Algo que está en el cerebro dando vueltas todo el tiempo es para no darle solución. El cerebro tiene la solución. Tu cerebro tiene la solución. Si tú lo metes en... Si eso está en ti, vas a buscar la solución un día, dos... No vas a tardar más. Pero... O una semana, ¿no? Pero no vas a estar meses, años buscando la solución. No quieres la solución. Prefieres obsesionarte y pensar que hay algo enfermo en ti, que hay algo que no funciona bien de fuera o de dentro para no darle solución. Como tú bien has dicho, habrá un beneficio, ¿no? Para estar ahí. No me funciona bien en el plano económico. Siempre me pasa lo mismo que no me da mi lugar. Lo que opino de mí, los demás opinan otra cosa diferente. No consigo alcanzar los objetivos que yo me propongo. Bueno, hay muchas cosas que nos solemos decir, ¿no? Y que se repiten de forma constante. Construyo y deconstruyo. Siempre me dan problemas las personas porque son desleales. No sé, ¿no? Digo cosas que yo suelo escuchar en sesión. Y en las formaciones. Sí. Y al final, fíjate, y te das cuenta que todos los seres humanos somos muy parecidos. Y cuando te enfrentas y te miras a los ojos, dices, es que en realidad todos estamos en ese programa, ¿no? Que también nos separa del amor y también nos va dañando, ¿no? Pues como la culpa, el control, la rigidez, todo eso que tú trabajas también a través de la astrología de las estaciones. Todo eso que vamos trabajando y vamos a ir como haciendo una depuración. La astrología de las estaciones es algo que a mí me fascina, ya lo sabes, es lo que yo me lo mezclé, pero hablé bastante en la formación que di para vosotras. Y es cierto porque aprendes muchísimo. La persona aprende, es una brújula para la persona en realidad, ¿no? Además, yo le llamo ya más constelación de las estaciones porque al final con las compañeras, como va a haber solo 15 chicas en la formación de alto impacto, las compañeras van a constelar una parte del mapa, ¿no? De tu ruta, de lo que tú has venido aquí a solucionar de una manera no de otras vidas, sino de esta vida. De esta vida, lo que tú tienes en tus raíces que está necrosado, todo lo que se te repite en la vida de forma constante que, bueno, no entiendes para qué te pasa, pues todo eso al final hay una naturaleza en cada uno de nosotros que cuando nos la representa, ¿no? Cuando los demás nos representan lo que no tenemos resuelto, hay algo que nos encoge un poquito el corazón, ¿no? Vemos a la persona y aunque sea una compañera y nos caiga bien, decimos, no entiendo por qué, pero me está haciendo sentir de esta forma. Pues todo eso que la persona te hace sentir van a poder, ¿no?, en la formación resolver, darle una explicación lógica para que entiendan que ahí es donde tienen la sanación de lo que les pasa. Entonces... ¡Qué interesante! Cuéntanos un poco porque, bueno, la formación creo que va a ser cinco meses online... Es online, pero hay dos fines de semana que va a ser presencial en Madrid. Pero son cinco meses, todavía no está claro dependiendo si está haciendo el grupo ahora, no sabemos si va a ser el sábado por la mañana o tres sábados al mes por la mañana o tres domingos al mes por la mañana. Está por definir, dependiendo de las chicas, como es un grupo tan reducidito que va a ser fácil. Y, bueno, vamos a trabajar con la comunicación no verbal. Somos tres profesores para trabajar la comunicación no verbal. Esta edición se va a trabajar mucho más. Se va a trabajar para que la persona en sí un conocimiento nuevo que le lleve a aceptarse, que le lleve a darse una nueva posición en su vida, que sepa comunicar lo nuevo que ha aprendido de sí misma, pero como con rotundez, con contundencia, con autoridad, ¿no? Y que la persona pueda expresarse de otra forma, tenga un movimiento más libre, más armónico, sus gestos le acompañen, su postura. Vamos a corregir también el tema de las posturas, la pisada, la movilidad, el cuerpo, todo lo que empieza a dar como... Se empieza a sentar y empieza a dar problemas, ¿no? Y nos afea, de alguna manera también nos afea y nos quita esa identidad pura y arrolladora que todos tenemos, ¿no? Pero que como hemos ido poquito a poquito, poquito a poquito, no nos hemos ido dando cuenta y cuando nos miramos al espejo, cuando nos pillan o nos graban así inesperadamente, de forma inesperada y tal, y te ves, es como guau, ¿no? Esa es mi voz, esas son mis expresiones, así me siento, así me expreso. Y ahí es cuando empezamos a hacernos mucho mal, no hay mucho daño. Sobre todo ten en cuenta que hay personas que tienen que hablar en público, que les ofrecen diferentes, pues, puestos, rangos. Personas que no hablan porque les da, porque piensan que no pueden, y que no pueden dar su punto de vista. Hoy ha empezado una chica, que es una chica excepcional, trabaja como actriz de doblaje, tiene 50 años y, bueno, está en un comité muy importante donde hay personas muy reconocidas, actores muy reconocidos, pues, como ella está en ese comité y es la que tiene que aportar ideas, decir tal, tal, se reúne con ellos y ella nunca habla. Y, claro, tú la ves y es charlatana, bueno, su naturaleza es de brillar, de, bueno, leo, no te digo más. Y, claro, y me lo decía hoy, me decía, no puedo decir nada porque empiezo a cuestionarme si se darán cuenta de que no os tengo esto bien, de que si soy tonta, de que si no, no soy todo lo lista de lo que a lo mejor voy. Vete tú a saber, ¿no? Entonces, como somos ahí tan, está tan enreversado todo lo que hemos ido ocultando, ¿no? Y lo que lo hemos ido aceptando, la verdad que con la comunicación no verbal es una manera divertida, fácil y curiosa, porque el ser humano necesita mucha curiosidad para penetrar en sí mismo sin que se piense que va a sufrir. Porque si piensa que va a sufrir, no va a querer ir ahí. Entonces, la comunicación no verbal, a mí lo que me enseñó hace años cuando lo estudié fue aceptarme, aceptar una parte y entender, ah, claro, por eso soy así, por eso soy de objetivos, por eso tengo estos gestos en mis brazos, con mis manos, porque son más retilíneos, porque no son tan redondos, porque mi mirada no es tan de foco, sino es más expansiva, porque muchas veces puedo parecer un puma en acción, ¿sabes? Pues cosas así que dices, qué interesante, ¿sabes? Y qué sala soy, porque yo ahora puedo mirarme y decir, qué sala eres. Pero es que antes yo me miraba y decía, por el amor de Dios, baja el tolo de vos, no hagas esos gestos, alísate el pelo, quítate el afro, entonces era como el Mr. Potato, el Mr. Potato, ¿te acuerdas? Mr. Potato este, ¿no? Se llama así. Totalmente, fíjate, además hay una frase que Jun dice, que yo siempre la traigo aquí, porque cuando lo que niegas te somete, lo que aceptas te transformas, y estamos negándonos continuamente, estamos sometidos a los juicios que tenemos sobre nosotros mismos, de cómo nos hablamos, yo creo que cuando quitamos el foco de nosotros y lo ponemos en poder compartir, estás entretenido, algo mucho mayor, y se te olvida el foco de ti y empiezas a trabajar desde otro lugar, a aprender con curiosidad. Estás entretenido, estás diciendo, ah, que de repente puedo sumar siendo tal y como soy, que no tengo que esperar a cambiar nada, ah, qué interesante, entonces vuelco toda mi pureza en las personas y desde ahí me entrego y entonces estoy mucho menos enredado, tengo un autoconcepto mucho más poderoso y de repente te empiezan a llamar de puertas nuevas, o sea, empiezas a escuchar que empiezas a llamar tú a puertas y que otras personas llaman a la tuya y que dices, guau, esto es magia, esto es hacer magia, cuando empiezas a perdonarte, la magia empieza a aparecer y es impresionante todo lo que te empieza a suceder, o sea, la pobreza en la que nos vivimos es muy dura, es muy dura y libera tu autenticidad creo que, sinceramente, creo que el mundo puede funcionar mejor porque hay personas, cuanto más puras seamos y más auténticas seamos, el mundo funciona mejor, somos más entregados a nuestra causa, somos menos egoístas. Efectivamente, mira, iba a mencionar antes que bueno, yo sé que está en esa formación con comunicación no verbal Cristian Salomoni y sé que está por aquí y no sé si Cristian te podemos dar paso para que nos, no sé si es para ir bien, ha sido un poco porque no sabíamos, no sé si a lo mejor está visible, si se quiere incorporar en este momento. A mí me encantan. Y nos quiere mandar a la gente. a mí me encantan, a mí me dejamos. ¿Verdad? Sí, improvisado, lo he visto por aquí. bueno, tú si quieres nos envías la invitación, ¿vale? Cuéntanos quién va a estar, es que vas a tener profesionales muy interesantes. Otra persona que trabaja muy bien la manera en que la persona tiene que equilibrar los temperamentos, los diferentes temperamentos, que los temperamentos serían como partes de nuestra personalidad que todos tenemos pero que hay una que nos define mucho más. ¿Vale? y ella se encarga de que la persona se vea porque es un poco follón al principio, es muy atractiva la idea de que la persona se conozca a través de los temperamentos de la comunicación verbal pero hay mucha confusión de ser este, ser el otro. Entonces, ella lo hace muy bien porque es maestra además de Tafat, ¿no? Entonces, ella es maestra y al final tiene esa parte cariñosa, cercana de hacerlo fácil y de una manera muy creativa, lo hace genial, con una forma muy creativa donde la persona no duda, no duda, ¿no? Entonces, va a estar ella, va a estar Cristian, que Cristian habla más desde un concepto, bueno, pues, más científico, es criminalista, psicólogo, entonces al final, bueno, pues él habla desde un concepto más desde, bueno, yo os voy a dar estas pautas, os voy a explicar el significado de ciertos ademanes, gestos, pues de microexpresiones que hacen que seamos falsos de forma inconsciente, ¿no? Que es muy interesante porque él lo lleva desde el lado como criminalista, lo lleva a sus casos, pero yo le dije eso, llevar, hay que llevarlo a liberar tu autenticidad para que las personas entiendan que también hay una falsedad interna de la que no somos conscientes, ¿no? Y de que hay ciertos gestos que hemos manipulado pero que hay otros que salen por el desprecio que sentimos hacia nosotros mismos, porque claro, yo cuando conocí a Cristian me dio una clase de criminales y claro, cuando un criminalista se da cuenta de que ese criminal ha hecho un microgesto en su boca, por ejemplo, de desprecio, ¿vale? Eso ya es una microprueba de que hay algo que no va bien, pues eso que ha hecho ese criminal hacia la otra persona, porque está hablando de una persona a la que probablemente ha asesinado, nosotros, desde el punto de vista de la falta de aceptación y del desprecio que sentimos por nosotros mismos, también aparece, aparecen microexpresiones faciales que nos afean y que hoy en día pensamos que las podemos regular, pero no, porque son del inconsciente, hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Y luego también va a haber expresión de la movilidad del cuerpo para quitar bloqueos del cuerpo a través de la danza con una persona experta y luego ya pues un trabajo final de rescatar la nueva identidad, que es una persona a la que yo admiro, me hace muchísimas fotos a mí porque trabaja desde una parte muy trascendental la imagen, ¿no? de las personas, sabe ver mucho de las personas y hay un trabajo muy profundo de cinco meses con estos profesores que admiro porque además han sido también mis profesores así que yo he pasado por ellos y son espectaculares. Sí, la verdad que yo doy fe y yo a Cristian le conozco también, es fascinante el trabajo que hace, a Estela Rueda también os recomiendo, a Graciela Larch, a las dos profes nuevas que yo en este caso no las conocía y he visto hoy su trayectoria maravillosa lo del tema del cuerpo, de desbloquear las emociones a través del cuerpo, mover la energía y poner conciencia a dónde sentimos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida. Les hemos dejado también el enlace tanto en el link de tu bio, en el mío. Pues empieza el 14 de enero, creo, porque 14 o 15 dependiendo si lo vamos a hacer el sábado o domingo y todas las personas que estén interesadas en saber más pueden tener una mentoría gratuita conmigo de 20 minutitos, 30 minutos para preguntarme, hablar de su caso, ¿no? De por qué se interesa, porque, bueno, hay cosas que se van a llevar muy potentes, ¿no? Como, por ejemplo, aprender a darse su lugar, aprender a ser más real para saber expresar lo que verdaderamente son, porque muchas de las clientas que tengo me dicen no coincide lo que yo opino con lo que opinan los demás de mí. Las personas, si supieran cómo soy verdaderamente, me querrían más, no tendría tantos problemas con las personas, ¿no? O, pues, lo que te contaba de esta chica, no hablo porque me da vergüenza hablar, no me atrevo a decir lo que verdaderamente opino, ¿no? Y pienso. Y, bueno, pues, todos esos obstáculos que nos vamos poniendo, pues, con Libera tu Autenticidad es una premisa para ir desbloqueándolos, ¿no? Y conociéndose, que los conozcamos, vaya. Además, creo que, bueno, hay un webinar gratuito para todos los artistas que quieran, que creo que es el 29 de Navidad, ¿verdad? A las 7. A las 7 españolas, 19 y 30, sí. Va a ser también, bueno, deja de cubrirte para descubrirte. Vamos a dar una pincelada durante una hora y media, vamos a trabajar, bueno, pues, un concepto muy importante que viene al, como anillo al dedo porque estamos en otoño y yo trabajo con las estaciones y lo voy trabajando de manera diferente, ¿no? No trabajo lo mismo de la misma forma en invierno que en primavera, que en otoño, que en verano y vamos a trabajar algo que va a ser tomar una decisión para poder soltar algo o bien tomar la decisión que nos va a llevar a agarrarnos a lo que nos va a hacer que no caminemos con libertad o bien despegarnos de lo que verdaderamente no tiene que estar en nuestra vida, en nosotros y poder fluir. ¡Qué maravilla! Lo voy a poner ahora. Lo voy a poner ahora. Sí, también, del webinar. Vale, porque yo lo comparto a todos también para luego ponérselo yo. y también les comparto ese webinar y ¿qué precio va a tener esto? No sé si luego lo van a poder pagar en varios plazos, en uno. Sí, Libera tu autenticidad cuesta 2.000 euros, es una formación que está valorada en más, en bastante más y lo van a poder pagar en plazos siempre y cuatro con tarjeta de crédito. damos opciones para que el dinero no sea un problema porque, bueno, la falta de poder también lo que hace es que siempre estemos escasos de dinero y que no podamos formarnos, que no podamos invertir verdaderamente en lo que queramos. Lo que pasa que yo también, uno, el no puedo con el no quiero. Cuando una persona se dice no puedo es porque hay algo que no quiere dejar de hacer para poder tener la libertad económica o para tener lo que en su vida necesita, ¿no? Entonces, bueno, como hay también muchas mentirejillas, pues, por eso damos opciones para que la persona diga, bueno, pues, lo pago a plazos y me lo propongo y lo voy a hacer, ¿no? Vale. Y, bueno, dime, ¿dónde pueden trabajar contigo? Cuéntanos la membresía que también pueden formar parte de... Sí, Spiritual Women es la membresía que, bueno, ya tú has sido parte de esa membresía, parte de los inicios de esa membresía durante un año y, bueno, ahora mismo somos 32 mujeres y, bueno, es una membresía que tiene un coste muy económico para que todas las personas que se quieran trabajar de manera emocional, ¿no? De manera emocional, espiritual, su identidad, la imagen, empoderarse, creer en sí mismas, tener confianza, abrir portales nuevos, tener amigas nuevas, viajar inclusive, todo eso, pues, lo pueden hacer siempre y cuando quieran. Entonces, eso sí que está en mi link. Ahí podéis ver Spiritual Women y podéis meter toda, o sea, podéis ver toda la información y también preguntar siempre y cuando tengan alguna duda. Así que... Fenomenal. Luego también sesiones de coaching que también pueden trabajar contigo a nivel individual. Sí, tengo una sesión de alto impacto que son dos horas y cuarto y si no, luego tengo el bono de ocho sesiones y si no, pues pueden probar con una sesión, una mentoría, una sesión conmigo de hora y cuarto donde pueden probar mi método y donde pueden trabajar el dilema que estén teniendo que les esté quitando el poder y que les esté apagando la luz. Qué maravilla. Pues, la verdad que vamos a dejar este directo, no sé si queréis hacer alguna pregunta, así que Ruth ha estado atenta a todo por si también había alguna pregunta. Yo lo voy a dejar grabado en mi perfil, te pondré también por si tú también lo quieres dejar y luego lo voy a subir al canal de YouTube para que así pueda llegar a más gente, podéis compartirlo y de verdad apuntaros a esa formación. Yo he hecho una edición anterior y la verdad que las formaciones de Doodle de verdad que son transformadoras, te llevas muchos beneficios y una visión muy amplia también de cómo ver la vida, mirar desde otro lugar. Hay algo mayor que está por encima de nosotros y de esto que nos contamos aquí en este plano físico. Muchas gracias por tu feedback como alumna, como amiga, como mujer y gracias a todos los que habéis estado por aquí, yo también lo voy a colgar ahora en mi perfil y no sabía que lo subías a YouTube también, qué preparación la tuya, me encanta. Pues genial. Lo subo también para que así lo puedan ver y desde ahí pues aquí me tenéis. Si quiera una mentoría para hablar, aquí me tenéis. Muchas gracias, que descanséis a todos. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Bonita, un besito muy grande. Y gracias a todos. Adiós.